Entonces, con el cuadro local, el conjunto de Serrella Roja que forma de la siguiente manera. Queda con el portero al número 12, Nicole Romero, 16, Brian Obregón, 2, Davis Falén, número 5 para Arturo Chumpitás, 3, Hugo Pérez, 24, Miguel Longa, 6, Héctor Urquiaga, 11, Marco Quirós, 10, Jorge Julca, 8, William Robles, 9, Cristian Verde, los dirigidos por el profesor Alessandro Garay, Quentiño de Los Ángeles Negros, el profesor Marcial Rojas manda al número 20, Carlos Payela, 3 para Steve Ramos, 5, Warren Olortegui, 12, Rafael Ruiz, 14, Mauricio López, 23, Ángel Ruiz, 7, Ricardo Ramos, 16, Paulo Murga, 8, Jean Maraví, 17, Johan Inostrosa, y el número 9, Diego Bejarano, los protagonistas de este partido, George Pato Obregón, bien por Obregón en esa zona, y aquí está Urquiaga, el balón para Verde, va Verde para tocarla con Quirós, por esa zona. Pero aquí ya nos corrigen, el gol fue de Cafo. Cafo, correcto, aquí está, cuidado, va Robles, 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 cuidado en el área, Robles. Penal para el cuadro Estrella Roja, reclaman los defensores, lo cobró Giancarlo Silva, buena jugada individual de William Robles, que estaba haciendo un buen partido, aquí hay penal para Estrella Roja, y seguramente... Las dificultades que tuvo, porque la cancha también le jugó una mala pasada, daba rebotes, y no le permitía controlar del todo a la pelota, sin embargo, pudo darle dirección hacia adelante, y para mí hubo infracción de los defensores, por eso que no hubo tanto reclamo, desesperante, el árbitro del partido me parece que aquí acierta. Penal, el penal entonces para Estrella Roja, todos a la expectativa, aquí está, puede estar la apertura del marcar, se prepara, pasito corto, gol, gol. Gol, 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 de Estrella Roja, desde los 12 pasos, abre el marcador del cuadro de Barranca, el tanto lo puso el número 2, David Fallen, 1 a Estrella Roja, 0, Ángeles Negros. Penal bien ejecutado por el capitán del cuadro de Estrella Roja, más allá de que Payela adivinó la intención y la dirección de la redonda, 1 a 0 arriba, el cuadro de Estrella Roja de Barranca, más allá de los buenos primeros minutos que tuvo el cuadro de Los Ángeles Negros, reacciona muy bien, Quirós muy activo, y Valverde también participativo para poder contribuir en materia ofensiva. El espeje de Warren Olorti, complementa a Steve Ramos, por arriba, buen control de Bejarano, la va a tocar con Ricardo Ramos, este es Jan Maraví, devolución con Ramos, pinta bien esta jugada, y va Inostrosa, Inostrosa, Ramos, ¡el empate! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol! De Los Ángeles Negros, llegó el empate a alguna, tenían que armarla bien, la armaron nomás, pared entre Inostrosa y Ricardo Ramos, y este Ramos nada egoísta se la cede al delantero, al 9, a Diego Bejarano, que anota el empate, ahora el partido está de Estrella Roja, 1, Ángel Enero, de Canta 1.